¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Cazafantasmas. Menudo susto me llevé en el vídeo anterior porque yo pensaba que el juego, pues, me había trolleado y que después de haber jugado tantos vídeos, voy a ponerlo en pause, después de haber jugado, bueno, después de haber subido tantos vídeos, de haber recorrido yo creo que más del 50% del juego, pues, resulta de que en el vídeo anterior terminamos de reventar al boss, al boss de la isla flotante y resulta de que se me quedó pillado, pero yo creo que ya sé por qué no me cargaba el juego y era porque en ese preciso momento se me cayó la línea de internet y como yo estoy jugando a través de Epic Games pues no tenía, bueno, sí lo tengo pero parece que no funciona, activado la ventanita que te dice jugar modo desconectado, igual que Steam lo tiene, Epic Games también lo tiene, pero al parecer no funciona, se me cayó el internet porque, vamos, yo me di cuenta de eso cuando, cuando quité el juego, vi que no tenía internet y digo, supongo que será esto, pero bueno, mirad, ya estoy aquí y ahora vamos a ir a Decto 1 para ver cuál es nuestra siguiente misión, interactuar, venga. ¿Tienes que hallarmos la ventana de Epic y Alyssa? ¿No me ha dado cuenta de que vamos a encontrar Epic Games y Alyssa? ¿Tienes que hay que encontrarlo en la ventana de Epic Games? ¿Tienes que pienso que tenemos un super slammer aquí? No se cuide como un poder de Epic Games. ¿Tienes que tenemos que tener un super slammer aquí? Eso significa que tenemos que tomar el Ecto-1. Yo voy a ir. Tal vez el entrenador debería ir a ir aquí. No. Gracias, Winston. ¿Tienes ideas? Ah, Junior es muy espry. Incluso con ese 100 lb de acelerador de protón. ¡Ow! Eso fue... ¡Ow! Ahí. Pregunta hacia el otro lado y abriste esta puerta para nosotros. Pregunta hacia el otro lado y abriste esta puerta para nosotros. La puerta de control. Que creo que es aquella, ¿no? No sé, una de estas puertas es. Hay que tener mucho cuidado aquí, ¿eh? Que estamos solos. ¡Pregunta hacia el sistema de estrés que se construyó sobre esa torre. ¿Recuerdas la última vez que vimos ese tipo de atmósfero? Prepara. Sí. ¿Por dónde es? Ah, vale. Otro artefacto más. Que ya llega un punto en el que ya... No sé por qué te dan dinero. Porque ya que no tengo ninguna mejora... A ver, yo creo que no tengo ninguna mejora para comprar ya, ¿no? Las tengo todas. Tengo 28.000 y pico, ¿eh? O sea, casi nada, ¿no? Pues... Las tengo todas. Este es un fallo bastante grande del juego. Y es que si... Si... Si tú vas avanzando en la historia y te van dando... Cada fase mejoras... ¿Qué coño tú muelas todas? Cada fase te tendrían que dar... Unas... Unas mejoras, ¿vale? Cada fase. No que llega un punto en el que ya no te dan mejoras y... Te dan dinero por darte dinero. Ya está. Vale. Están intentando... Están intentando invocar a un destructor supremo. Es por aquí, ¿no? No, no es por aquí. Dios, esto es... Por aquí, a ver. Me cago en la leche. Estoy más perdido. Estoy más perdido aquí que la... Que la hostia, ¿eh? Esto, ¿eh? Vale, yo he venido por ahí. Ahora tengo que ir por aquí. Aquí no hay nada, ¿no? No. Tengo que ir por aquí. Supongo. ¿Eh? Sí, sí, o no. ¡Eh! Estoy quemando los árboles porque no quiero encontrarme a nadie. Perdón. Tengo un poquito de agua. No quiero encontrarme a ningún fantasma por aquí y que me dé un susto, ¿vale? O sea, hay dos caminos para elegir. ¿Vale? Puedo ir por aquí, pero también por atrás. Voy a echar un vistazo por aquí primero. Porque esto tiene pinta de que no tiene salida, ¿vale? Tiene pinta. Ah, mira, está en la zona de atrás. ¿Por qué no me sale el escáner por aquí? Ya debería haber... O sea... No debería haberme salido nada, pero... Pero conforme... A ver, ¿esta puerta? Conforme voy jugando los mapas antes... Bueno, conforme he ido jugando los mapas anteriores... Resulta que... A poca distancia siempre había algo que coger. Pero bueno, está bien. Como ya no puedo coger más dinero... Bueno, no puedo comprar más cosas. ¿Qué poco me gusta eso? Vale. ¿Por aquí? Mira, a ver... Ahora sí me sale. ¿Por aquí? ¿En serio? Pero si acabo de venir de aquí. ¿Ves? No. Por aquí ya no. ¿Para allá? ¡Ey! ¡Toma puta madre! ¡Coño! ¡Susto malo, hijo puta! ¡Qué hago en su muera! ¡Susto malo! ¡Coño! 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 Ahí venga. Mocos negros fuera. Por aquí no hay nada... ¡No! a ver, voy a esto se puede cortar ostias vale, estoy en un cementerio no me debe de extrañar que haya muertos pero aquí seguramente se habrán caído ahí arriba vale coño a ver, a ver, a ver hacia donde va esto a otras catacumbas bueno, catacumbas, mausoleo supongo, no, esto no es un mausoleo catacumbas, si, no, mejor dicho que comunican entre si vale, vale, ahí está, ahí está, esta es la puerta que yo he visto abre la puerta ¿cómo cojones quiere que la abra, tío? ostias, mira, 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 mira ¿pero qué coño? ¿por qué se mueve para atrás? es que estoy viendo estoy viendo eso de ahí a ver, un segundo no, no puedo moverlo de ahí ¿por aquí qué hay? no sé cómo se abre esto, ¿eh? a ver puedes probar con armas y armas ya está vamos a probar con las cuatro a ver, a ver, a ver coño, ¿cuántas hace falta, joe? ¿cuántas hace falta? pues este no es vamos a ver la madre que lo parió la madre que lo parió muchacho si eso no es una puerta es que no es ni una palanca eso es una placa ahí atornillar mil años después mil años después bueno, pues nada pues seguimos seguimos nuestra aventura ¿en serio? ¿en serio? ¿tú la abres con una patada y yo no puedo? ¿qué coño es eso? ¿qué coño es eso? he visto ahí arriba moverse algo, ¿eh? pero algo grande no están muy felices con nosotros estar aquí fuera muertos vale, si me sigue porque el cementerio no me hace nada de gracia es muy laberíntico mucho bueno, ahora zombies ¿en serio? ¡ay, coño! el susto me ha dado yo te cubro yo te cubro yo te cubro ¡uh! hostia la que le va espera, espera te tengo te tengo te tengo cúbreme hostia cúbreme que me están reventando la leche puta tío lo tengo lo tengo me... ¡uy! ¡uy! ¡un punto! ¡uno de vida! ¡uno de vida! ¡uno de vida! si es que el tío este es subnormal es que el tío este es subnormal tío pero subnormal del todo vamos yo voy a quedarme aquí mirando bueno, mirando no vigilando porque esto tengo yo que que destruirlo es que esto aparece en cada dos por tres venga venga reviéntalo tú anda, reviéntalo tú te pongo la trampa venga te pongo la trampa hay dos ¿no? si aquí hay dos trampas ahí venga venga uno menos uno menos al hoyo vale venga ahí está el otro ahora sí ando mejor de vida ahora sí vale, a ver vamos a cerrar la mierda esta para que no salgan más de que a poco ya estoy escuchando algo algo grande golpear aquí que coño pero yo no sé dónde se mete este ahí 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 venga venga ahí va la leche recogemos venga ahora a ver por aquí no hay nada esta zona ya había estado yo ¿hacia dónde tengo que ir? el nodo del manga del mandala vale pues supongo que tendrás por aquí hasta encontrar el nodo otra cosa no sé está por aquí mira a ver venga seguimos si es el nodo tiene que estar por allí digo yo ¿no? que es donde está el remolino vamos a ver puedo pasar o que mucha alucinante es por aquí es por aquí ya ya me ha salido la voz fantasma es por aquí ¿otro? aquí atrás creo ¿dónde coño me ha salido a mí el el de este el vale 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 ahora sí ahora sí no más 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 por qué mirad a ver cuánto tiene 33.000 y no tengo dónde gastarlo voy a hacer el cazafantasma más rico de todo el Cementerio Y nunca mejor dicho Vale, por aquí ¿No? Entonces es por aquí Mira, 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 mira Hostias Mierda, ahí Vale, poquito, poquito ¿Cómo que ran? No, ran, no Hay que luchar, perro Venga, venga, venga No, mierda Mierda, mierda Está, está, está tonto Está tonto el tío ¿Qué coño se ha metido ahora? ¿Qué coño se ha metido ahora? Te escucho, te escucho, te escucho, te escucho Me ha dejado tocadísimo Me cago en su puta madre ¿A este lo revientan ahora o qué verá? Coño, ciérrate ya Hostias Es que las calaveras ¡Quítate, coño! Este tío es tonto ¿Es tonto? Joder con las putas calaveras del gordo, tío A ver, ¿dónde está el gordo? Y voy a reventar el ojete Venga, palo yo, mamón Reanimar, 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 reanimar Venga Recogemos Joder Es que las calaveras son teledirigidas, eh Te tengo, asqueroso Te tengo Te tengo Venga, ven Ven para acá Ven con papi Ven con papi Joder, es que me están dando las calaveras Te quiere meter Joder Joder Es lo que ha costado el mamón ese Joder Coño Coño, me está lanzando calaveras Todavía ¿Dónde sale? Vale, será Como una Esto, como un ataque de mapa Por así decirlo Lo mismo te ponen en el suelo veneno Que te ponen Venga, tú tira para adelante, eh No me esperes Tú no me esperes Venga Venga, venga Vamos Encuentro la forma de pasar por las criptas Forma de pasar por las criptas ¿Por qué? Aquí tiene que haber algo chungo, eh Pero chungo, chungo Vale, supongo que esto será el típico laberinto Vale 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 Vale, tengo que Tengo que encontrar al fantasma Para coger la llave esta Así que el fantasma ¡Ey! ¡Coño! Creo que son los zombies estos En los que tengo que tarjetear Que explorar Más bien dicho Ahí va Eso, ahora sí Ahora sí ¿Dónde me marca este? Por aquí Por aquí Por aquí Atrás Por aquí Atrás Por aquí Vale Muy bien Vale Llevar a la puerta Entonces tiene que ser este ¿Cómo coño? Llevo yo hasta la puerta Y no se puede mover Ahora Vale Vale, un segundo Un segundo porque Porque voy a Al revés Venga, vámonos, venga En serio Estoy en tu equipo Hostias 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 Slime Slime Vamos a darle caña con esto A ver Levanta, mamón Levanta Vamos a darle moquete Venga, moquete No Levanta 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 Quita un montón El moco Parece que no Pero el moco Quita un montón Y gasta muy poco Vale, eliminado Sí, sí, que sí Que sí, que sí Que te levanto ahora Hay que decir una cosa Y es que De todos los bosses Que han aparecido Este se veía realmente mal ¿Eh? Como lagueado Como se me queda ahí arriba Quítate de en medio Pero es difícil, ¿eh? Es difícil Porque lo que Porque lo que estoy haciendo es Pulsar ¿Dónde coño está aquí? Pulsar Me cago en la leche, puta Joder, macho Con la llavecita de mierda ¿No? ¿No podrían haber puesto Una llave más pequeña? ¿Tiene que ser esto? Mira El personaje va aquí Va el personaje Que parece que está Vamos, mira Ahora Espera un minuto Oh Pues seguimos En el puñetero cementerio Encuentra a los otros Cazafantasma Eh, pero Hostia ¿Por dónde tengo que ir? Me voy a cargar Medio cementerio Si no entero Depende de cómo me pille Por aquí, ¿no? A ver A ver ¿Yo por dónde tengo que ir? Vale Vale Otra mierda Esto significa Una de dos cosas Eh, aquí me ha salido algo Aquí me ha salido a mí Ah, no Ha salido no Se ha quitado Mierda, me he quemado Vale Y ahora ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, seguir por aquí Supongo que es el único camino Ese árbol no me gusta para nada Este árbol no me gusta para nada Lo digo ya Lo digo ya Coño, ¿qué? Pero voy a utilizar los mocos, eh Parece que los mocos le quitan bastante Hostia, puta Con las mierdas Calaveras Come mocos Come mocos ahí Venga Hostia, espera, espera, espera Que la cago Espera que la cago todavía Espera que la cago todavía Coño, deja de moverte Coño, deja de moverte Ahí te pilló Aquí te pilló Aquí te pilló bien Aquí te pilló bien Venga, venga, venga Métete ahí, gordito Venga, gordito, gordito Y... Al loyo Uf, uf Uf, madre mía Vale, yo creo que tengo que tirar por aquí ahora ¿No? No, por aquí no Yo vengo de allí Nada ¿Por dónde es? Vale, yo vengo De aquí De este camino ¿Qué coño ha sonado aquí? ¿Qué coño ha sonado aquí? ¿Me marca por aquí algo? Pero no sé el qué Vale, ya sé el qué Ya sé el qué Eso es lo que he visto ya antes Ahí Ya sé el qué Eso es lo que he visto ya antes Ahí, grande Venga Venga, ya tengo otro Phantasmite Ven para acá, ven Ven para acá, ven Ponme otra vez el escáner aquí Venga, moco Venga, moca Hostia, está luchando él con otro, eh Él está luchando con otro Uno para uno Ay ¿Por qué no te quiere? Vale Vale, uno menos, uno menos Ahora A este Hostia, 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 hostia Congélate Ahí Ahí Joder Joder, hay muchos Hay muchos A ver Eran tres en total, eh Quédate Quédate, cojones Ahora tengo aquí un zombie Tocándome los huevos también Me mata, me mata Me mata, ¿verdad? Dos zombies de mierda Aquí, yo Toma Venga, venga, venga Venga, venga Muérete ya, vamos Que yo, macho Me he cargado yo ya A dos Haz algo Encima ayuda Me cago en la leche, chiquillo Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Levántate Coño Venga Puta, como ha venido Por mí Flechao Tía, esto ya está Intenso, eh Está intensísimo Ah, vale, vale Es que tengo que encontrarme Con ellos Por aquí, a ver ¿Qué coño me está marcando? Vale, vale Ah, ay Hostias Que son muchos Son muchos Son muchos Tío, son muchos Mira, mira, mira Encima ha caído Encima Estoy jodidísimo Pero jodidísimo Vamos Estoy jodidísimo Pero jodidísimo Vamos Levanta, coño En tu puta madre Otra vez te has caído, muchacho Pero levántate Coño Qué asco Qué asco de tío Que yo Estoy aquí Luchando contra Medio puto ejército Pasa Pasa, pasa, pasa Vale Vale Que no Que no Que no me arrinconen Que no me arrinconen Mira, ay Que estoy demasiado Gordo No puedo pasar por aquí Hostias 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 Estoy jodido de vida Estoy muy jodido de vida Hostia puta Hostia puta Que me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Recupera vida Por tus muertos Recupera vida Corre, corre, corre Tengo que levantarlo Como sea Que sí, que sí Que te calles ya Hostia Que sí, que sí Que te calles ya Hostia ¿De coño estás? Vale, lo veo Lo veo Hostia Se le ha entrado un chungo Ahí, virga Se le ha entrado un chungo Ahí, ya Toma Vale, muerto Joder Joder Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Para una vez que me matan Tío Coño Me cago en su puta madre Tío Para una puta vez Que me matan Tío Y no es capaz de levantarme Para una Asco, tío Qué asco Coño Me cago en la puta madre Tío de los putos Ya me estoy poniendo de mala hostia 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 Encima otra vez Sacadillo, Guille, por favor, levantate ¡Oh, puta! ¿Qué coño estás? Guille, levántate de una puta Veme cagón Estoy jodido de vida, estoy muy muy jodido de vida Voy a cargarme todas las putas Tumbas que vea, eh Todas Otra vez ha caído Venga, 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 venga Venga, vamos Hay que acabar con el puto gordo este Este es el que hace más daño, tío Ya me ha dado una hostia Me ha dado una hostia Me ha mandado A Pernambuco me ha mandado De la hostia, vamos Vale, eliminado ¿Por qué se va a ver esto? No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo En serio, tío Cómprate una puta armadura, tío Algo, me cago en tu puta madre Algo, tío Es increíble, tío Tío, ya caído Tío, ya se ha caído, tío Ya se ha caído Ya es que ya lo han tumbado, tío Que te den por culo Help me help Que te jodan Ya que estás en el cementerio Entiérrate tú mismo, perro Que te jodan ya, tío Que te jodan Que te jodan Vale, uno menos Venga ¿Por qué se van ¿Por qué se van para allá? Mira, mira No entiendo A ver A ver Vale, a ver Esto no le hace apenas nada No le hace apenas nada A ver ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo usar? Los mocos No, venga, los mocos Ahí van los mocos Los mocos, tío Venga, ahí Prefiero hacerlo yo solo Porque si tengo que ir A levantarlo Cada dos por tres Me expongo Me meto ahí En un terreno Estrecho Me hago en tu puta madre Mierda Se me cambia El arma se me cambia sola Te quieres meter Te quieres meter Que te calles ya Hostia Que no te voy a levantar Que te jodan Para que me maten Otra vez por tu culpa Mierda, mierda, mierda Está mariquillo Pesados Los putos zombies De mierda, tío Que venga, venga Vale Oh, no, menos Uno, menos Vamos Vale, que me quedó Ay, tu puta madre Que me quedaba solo uno Me quedaba solo uno Putos zombies De mierda, tío Que coño Atívate ya Uh-oh Here they go They're gonna quemar Todo, venga Todo ahí Que se queme todo A ver si le quito Un poquito de vida También a esto Ahí va Este ya está tumbado Ya está tumbado Claro Bueno, poquito a poquito Venga Vale, a ver Voy a dar la vuelta Ahora Con una pasadita Aquí, guapa Que te calles ya Hostia Que ya voy para allá A ver si haces algo útil Y otra vez se cae Otra vez se cae Vale, vale Retrocede, retrocede, retrocede Yo me voy para atrás Hostia Que poca vida me queda Hostias Que poca vida me queda Me voy Me voy Ya me voy De aquí Mierda los putos Fancos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, poquito a poquito Poquito Venga, venga, venga Venga, venga Venga, poquito a poquito Poquito a poquito Venga, poquito a poquito Lanzamos esto Ahora aquí Lo trincamos Y venga Para el hoyo Cabrón Tu puta madre Guillo Oh, eh Vale, vale Uno menos Venga Mierda, ya ha caído Bueno, ha caído aquí al lado Ha caído aquí Muy cerquita Está bien Vamos a Hostia, hostia Ya, ya, ya Ya, ya, ya Venga Venga, levántate Hostias Coño, con los putos Banco Guillo Joder, con los putos Banco Macho Con el puto Bodyblock Vale, ahí Vale Otro menos Venga Coño Y las balas Y las balas Que se van Para otro lado Tío Y las balas Y las balas Que se van Para otro lado Tío Es que se van Para otro lado Tío Es que no es justo Mira Van por culo Ya Guillo Cállate Hostias Joder Macho Tío Que puto Estrés Mira Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Joder Macho Coño Voy a estar Que no tenga La vida Del tono Vámonos Para allá Que te den Por culo Uye Cabrón Puto Bodyblock Tío De las mierdas Esta Puto Bodyblock Coño A ver Lo que duras Cabrón A ver Lo que duras Venga 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 Se ha quedado aquí Bugeado ¿O qué? Ven para acá No Venga Métete ahí A otro Juro que A otro Juro que Es súper Incomodísimo Esto Súper Incomodísimo Los cambios Bruscos De cámara No No Tienen No 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 ¿Qué falta? ¿Falta una aquí o qué? Sal del puto árbol, coño Lo que me ha costado Su puta madre Lo que me ha costado Su puta madre Lo que me ha costado, tío Joder No es normal esto, tío Vaya tela Y lo que más me cabrea Es que ha sido mucho más fácil hacerlo Yo solo Que con el chum normal este A ver, ya me cago en tu puta madre Abre ya la puerta ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale, un segundo Espérate un segundito Porque esto tiene pinta de mocos Vale, esto se gira Vale, esto tiene pinta de ser aquí No Esto tiene pinta Es que Si yo creo que tiene que ser esto Pinta Es que Si yo creo que tiene que ser esto ¿Eh? Vamos a ver si por aquí hay algo No sé algo Digo yo Estoy cansado ya De tumbas De muertos De todos y de todos Y de todos ya Vale, sí Yo creo que tiene que ser el peso ese Creo que tiene que ser el peso ese Pero ¿Dónde cojones Lo engancho yo ahora? No sé A ver Vamos a ver Vamos a ver Un segundito No Pues 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 Mira tú que bien Otra vez Otra vez atascado Esto es La leche En vinagre Es que yo estoy seguro Que esto tengo que bajarlo por algo ¿Eh? Ya O quizás Esto a ver Es ¿Por qué esto no No se pega allí? ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Por qué no se pega allí? Pues nada Ahora volvemos Porque otra cosa No sé No sé No sé No sé No sé Que tengo que hacer aquí Así que Cuando lo descubra Pues nada Voy a pegar aquí 800.000 años Para saber Le está Le está dando Le está dando con bombas atómicas A las putas mierdas De las calaveras Y el simple moco ¿Las quita? ¿En serio? Es Vamos Es Pamea y no chargota Pamea y no chargota Ya está Joder macho Me pega aquí un buen ratito ¿Eh? Pensando que era Lo del moco este Lo de la liana esta de moco Ah pues nada Pues vamos a ir quitando Todo esto Coño Afuera Venga Venga Fuera 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 Raíces Venga Fuera Vale Aquí tengo yo que Me marca por aquí ¿Dónde me marca? ¿Por aquí? Vale ya Vamos a ver Joder si es que Es que se El subnormal este Se viene para mi Y me hace bodyblock Y no puedo moverme ¿Tengo que hacer aquí? A ver Ah vale Coño Es eso Vale Otra O sea Que me revientan Que me revientan A ver A ver ¿Cuándo van a dejar De aparecer? Gracias Gracias Hombre Gracias Es por donde Carajo Es Vale Por aquí Hay mierda ¿Por qué se van Los disparos Para allá Coño Es que tengo Un arma Visca Vamos Es que Mi arma Está Visca Tú sigue Tú sigue Tocándome Las narices Tú sigue Tocándome Las narices Anda A ver A ver Venga Fuera Venga Fuera Venga Fuera Venga Fuera Portales Dimensionales Fuera No los quiero Son duritos Estos Eh Ciérrate Ya Ciérrate Ya Deja De sacar Enemigos Coño Están escuchando Canticos Eh Hey Por aquí Un poco de ayuda Yo Un poco de ayuda Este metal es Piscónicamente Chargado Rendando Efectivamente Indestructible Bueno Es una situación Estrema Creo que es posible Caerse Pero no Creo que Que nada Que tenemos Va a hacer Un poco Entonces ¿Qué es nuestro plan? Ray Vean ¿Quién coño Me ha dado? Es el puto Angelito De mierda Se está Vengando Por antes Así Lo puedo Localizar Vale Sí Lo he cogido Lo he cogido Lo he cogido Ah no Espérate A ver Oye Hostia Me ha pegado En serio Tío Levántame Coño Vale Voy a esperar A que solo haya uno Para reventarlo Hostia puta Es que esto No es normal Es que hacen Un daño De cojones Puto angelito De mierda Aquí yo Ah Vale Un agarre Mucolítico Me acaba de decir Ahora Vale Perfecto No pasa nada No pasa nada Y lo que tengo que hacer Es Enganchar Al puto Nano De mierda Este Vale Se pueden Se pueden Vale Se pueden Reventar Ya se Ya se Como se revientan Los hijos de puta Ya lo se Ya lo se De Les doy a ellos Les doy a ellos Y despues Pongo el otro moco En el suelo Que se estrellen Asi es como se matan Y yo pensando Que tenia Que Que darles Yo pensando Que tenia que darles A ellos Bueno Que atarlos A la puerta Vale Vale Perdonad Amigos Por este Pequeño Corte Pero se Me ha Apagado La Grabación Y Ya le he Dado No hay Problemas Asi Que Puto Enano De mierda Que cago En su puta Madre Tío Que esto No es Normal No es Normal Tío Joder No es Normal No es Normal Su puta madre, tío Joder, su puta madre Dos putas flechas Dos putas flechas de mierda, tío Dos putas flechas, tío Pa' tumbarme Me cago en tus putas muertos Oye, en serio, esto es que no es normal, tío No es normal Es que, es que ya es Una puta basura, tío Una puta basura, tío Es una puta basura, tío Ve los cabrones estos cual se levantan Y estos dos de aquí No hacen nada, los putos subnormales, mira Venga Venga Venga, coño Muévete Joder, joder, joder 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 Joder, venga Muévete Muévete, venga Coño, cambia el puto ataque Mira, es que Es que me están incluso dando cuando estoy Tumbado Me están dando incluso cuando estoy tumbado ¿Venga, chico, chico, chico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha reventado el coche Ya me lo ha reventado Al menos Ahora somos muchos ¿Vale? Ahora somos muchos Y esto es lo que me gusta a mí, coño Que si me tumban Tener yo la posibilidad También de reventarlos a ellos O sea Que si me tumban Que me levanten rápido Y poder luchar Pero si nada más que somos dos Venga, ahí, ahí, ahí Hostia, hostia Coño, la puta Oh, lo que viene por ahí Oh, lo que viene por ahí Venga, ahí, ahí, ahí Hostia, así como le he dado Mira ese como le he dado Ah, mierda El écto no está encendido El écto no está encendido Venga, venga Que yo tengo Enciéndete, enciéndete Fue con el puto fantasma Tío, macho Se resiste, eh Venga Ahí va otra trampa Venga Venga, venga, venga Deja de moverte Coño Hay que golpearlo Justo en la trampa, eh Venga Ahí va otra Venga ¿Quién coño me ha dado? Ahí ven Bien Otro puto angelito Otro puto angelito No Espera, espera, espera Espera que hay dos tiros Hay dos tiros Quita, quita, quita Que hay dos tiros Menos mal Menos mal Menos mal ¿Quién coño me ha dado? Si es que nadie me ha dado a mí Hostia puta Si es que Coño, levanta uno Me caigo yo Me caigo yo Se levanta uno Joder Pacho, tío Puto nariz Puta Para que haya caído uno Ya levanta Que ya me van a matar Hostia puta Hostia puta Esto es Insano Tío Esto ya es una puta locura Es que ahora si ponen al hijo de puta del enano este Con alas Que no hay Dios que lo mate Me caigo en su puta madre El puto fantasma Tío Para adentro ya Tío Para adentro ya Venga otra trampa Venga Es difícil Es difícil Tío Joder puta Muévete Para acá Bien Venga Venga Ah pues nada Por moquitos Moquitos Venga Esto es increíble Tío Vale Este tiene rayos Así que Lo sé ¿Por qué viene a por mí? Tío ¿Por qué vienes a por mí? Tío Pero esto no le hace nada ¿O qué? Coño Los putos zombies estos Tío Son duritos estos Son duritos Vale Vale Yo le estoy disparando con el ataque más fuerte que De este Vamos De este poder Aunque se me acabe la energía rápido Venga Levanta 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 Otra vez Están aquí los putos enanos Esto que yo Vale vale Ah un segundo Segundo Bien Ya Ya sé cómo reventar A los putos enanos Esto Es como si fuera un objeto O sea No pueden No pueden ser considerados Como fantasmas O como espectros Ni nada parecido Pero si son objetos ¿Y qué pasa? Que lo que tengo que hacer Es presionar la mayúscula Trincarlo Y Y para el suelo Quita de En medio Siempre Esto es la opcia Tío Es que es la opcia Es que tío Es un normal Tío Es un normal Ya está Ya no da más Vamos ya No da para más Tío Vaya Vaya la gas Vaya la gas Me ha pegado Está el puto Nano está aquí A tomar por culo De lejos Ya ¿Qué pasa ahora? ¿Qué coño es esto ahora? ¿Qué ha pasado? Vale Esto tengo que Vale, vale Sí Esto lo que tengo que usar ahora Es el El mucolítico Aquí Y tiene que haber otro ¿No? Ah, mira Ahí está el otro Ya Ahí va Partidita Intensa y larga Donde las haya Y ¿Qué? ¿Tú Tengo que dar Drúin No 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 Exciting. Somehow risky. Wait. It's Ilsa. It's Peck. Can we blast them? Just one's really hard. Nobody's going to know. Easy, Venkman. Everything's pointing to Peck being a pawn. I couldn't have said it better myself. It's the mayor. No, Ray. It's not. It's Edo Shandor. Shandor, possess the mayor. Turn Peck on us to slow us down. And when we shut down his Mandela before he could get fully juiced, he hijacked our Ghost out of the containment unit as an alternate energy source. Very good. And they say you're the slow one. Wait. What? Who said everybody? What's the girl have to do with it? Taking her as necessary. To assume my own destructor form, I require blood. My blood. What about Gozer? I thought you built this all for him. I did, but he failed me. Twice. How he earned the title of the Destroyer is beyond me. Anyway, I thought to myself, why worship a God? And we can actually become one. Slime it. It's too powerful, but it'll take all of our streams. It's too powerful, but it'll take all of our streams. We'll see you. We'll see you. We'll see you. Médico, médico. No, no, espera. Hostias. Este revienta. Este revienta que da gusto, eh. Vosotros luchad. Me cago en la hostia. Sé que me ha metido un rayo por el culo, tío. Vale, que tenemos que hacer una cenada, vale. Me ha pegado una hostia que no sé de dónde coño ha venido y me ha matado. Bueno, me ha incapacitado. Es la hostia. Es la hostia, vamos. Vale, vale. El amarre, el amarre, el amarre, el amarre. Pero qué pasa, tío. Qué pasa, tío. Si es que ni me da. Bueno, si me da porque me tira. ¿Y por qué coño no puedo usar esto? Vale. Ah, vale, mira, mira, vale, vale. Yo tengo que girarlo. Ah, mira. Es que lo estoy girando, lo estoy girando. Joder, es que no me... Pero estoy girando, creo, eh. Un segundito. Hostia, 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 hostia. Hostia, que están todos fuera, que están todos fuera. Que están todos fuera, bien. Menos mal que me he dado cuenta, eh. Venga, levanta, levanta, levanta. Vale, médico, ¿dónde? No sé qué tengo que hacer aquí, la verdad. No sé qué tengo que hacer aquí. Esto le da poder. Las putas colunas estas le dan poder. Pero es que estoy aquí... Para un buen... Para el mucolítico, vale. A ver. Vale. Vale, vale, eh, ya. Esto, 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 esto. Esto, esto, esto. Vale, bien, ahora sí, ahora sí. Ya lo sé, vi yo que tenía que haber... Vale, te vas a cagar ahora. Ahora sí que sé que te puedo reventar así. ¿Visión fallida o no? Vale, sí, lo he reventado, lo he reventado, sí, lo he reventado. Hostias, 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 hostias. Venga, levanta, venga, levanta, venga, levanta, venga. Ahí, ahí. Luchad contra él. Él. El... El... Espera, 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 espera. Es que no me sale, coño. El problema que tienen... Los mamones estos... Es que están siempre juntos, tío. No se separan. Y cuando cae uno, caen todos. Ahí no, coño. Va, el otro menos, venga. Venga. Por favor, por favor, que solo me queda esta. Coño, me queréis levantar, hostias. Alucinante, tío, alucinante. Yo no sé quién, coño... Bueno, supongo que serán las calaveras. A por culo ya. Bien, ahora me he arrastrado hacia un... Puto portal. Joder, tío. No me gusta esto. Antes he separado los cazafantomas, así que yo iba a hacer lo mismo. Separarme. Así que yo iba a hacer lo mismo. Separarme. Va a salir de aquí, verá. Estoy acojonado porque no sé de dónde, coño, va a salir, eh. Creo que va a salir de aquí en medio. No, espérate, coño. ¿Están todos mirando para allá? ¿Están todos mirando para allá? ¡Eh, coño! Hostia puta. Hace un huevo de daño, eh. Los mocos, los mocos, los mocos, los mocos, los mocos, los mocos. Se recarga, se recarga. Vale, he conseguido... Creo que he conseguido quitar... Cortárselo. Creo que he conseguido quitar... Cortárselo. Vale, Winston ha caído. Ah, vale, está ahí, está ahí. Es que se ha puesto ahí al lado. Venga, levanta, venga, levanta que nos hace falta. Vaya hostia, me ha pegado. Venga, ahí. Una vez por ti, otra para mí. Gráneos voladores, cuidado, ¿dónde? Que no se recargue, que no se recargue. Que no se recargue, que no se recargue. Que no se recargue, por favor, que no se recargue. Se ha recargado, se ha recargado. Y un par de barritas, creo. Sí, un par de barritas. Ah, bueno, se lo hemos bajado ahora, creo. Un poco. Venga, ven para acá, ven para acá, ven. Vale, ve. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, 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 venga. Venga, venga. Ay, que se recarga, que se recarga, que se recarga. No, no, venga, 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 no, no. Venga, venga. Ay, que me quemo, que me quemo. Venga, 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 venga. No, 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 que se recarga, que se recarga. Hostia, ha subido dos barritas, eh. Ha subido dos barritas, el cabrón. ¿Tres? ¿Qué coño? Es una pasada lo que recupera VidaX, eh. Me parece. Venga, venga, eh. Vale, ha recuperado uno. Dos. Joder, no recupere más. De no recupere más. Vale, venga. Vale, venga, venga, venga. Quita de medio coño. Reventado, tío. Es que... Es que, eh... Aunque le... A ver, esto... Es que está bastante mal de vida, que vale, pero sí... Ahí, mira, ahí. Hostia, que están todos en el suelo. Hostia, que están todos en el suelo. Coño, está el otro. Que levanta, coño. Hostia, puta. Joder, que puta mala suerte, tío. Todos, tío. Todos en el suelo. Todos. Joder, quillo. Y encima se recuperó un huevo de vida, el cabrón. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, sí, sí. Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Por eso, recupera la vida, el cabrón. Mierda. Por eso... Venga, venga, venga. Hostia, puto remolino, eh. Venga, ahí, ahí. Venga, ahora. Venga, uno menos, venga. Bien, ahora sí, ahora sí ya te he cogido el truco, perro. Ahora sí te he cogido el truco. Ahora sí te he cogido el truco, cabrón. Vas a palmarla en el inframundo, perra. Venga. A por los de estos, venga. Venga. Venga, 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 venga. Venga, ahí. Venga, ahí. Mierda, joder, le queda un puntito de vida. Venga, venga, venga. ¡Ay! Mierda, no. No. We eat gods for breakfast. I'm deactivating the cross-stream government. I never thought I'd say this again. Cross the stream. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!